Bienvenidos a todos, les acompaña Elian Gallero. Hoy tengo el placer de encontrarme con el cantante y compositor venezolano, Nacho. Un placer, un gusto verte. Un placer verte siempre, me encanta este set, me fascina. A mí también. Está buenísimo. Felicitaciones por tu nuevo lanzamiento del álbum Uno. Gracias. ¿Cómo podrías definir todo lo que hay dentro de uno? Porque hay un mix de sentimientos, amor, desamor, vivir la vida, hay de todo. Bueno, lo mismo que tú acabas de decir, como un montón de contrastes, de sentimientos, de humor, de, ¿sabes? Sí, sí, hay de todo un poquito, ritmos distintos. Sí, es como el ser humano en su multipolaridad, pues, me explico como que... Bueno, está buena esa definición. Bueno, fíjate, multipolaridad era una buena palabra. Está buena, está buena, esa me gustó. Sí, y yo creo que todo el mundo se puede identificar con alguna de las canciones, ¿sabes? Hay personas que supongo que se podrán, al igual que yo, identificar con todas, y hay personas que no tienen la posibilidad de tener tantas vivencias y tantas experiencias, y quizás, pues, haya una particular que lo mueva, pero en realidad siento que es un álbum tan, tan nutrido, y tan lleno de ritmos, y tan lleno de fusiones, y tan lleno de tópicos que hay para todos. En globo aparato, y además lleno de colaboraciones. Sí. Bueno, además que durante toda tu carrera profesional has colaborado con Grandes de la Música, Nueva Vieja Escuela. Sí. ¿Qué buscas en un colega a la hora de colaborar? Simpatía, yo creo, simpatía, obviamente talento, y que sea natural, que se dé orgánicamente, ¿sabes? Siento que lo que no me gusta es que sea forzado. Me encanta la noticia de que vas a ir a Venezuela a dar conciertos, más que nada por estos momentos tan difíciles y tensos que está pasando el país, y de repente llevar un poco de esa alegría a Venezuela, me contentó mucho saber que vas a estar allá. Qué bueno. ¿Qué te hizo tomar esta decisión? Bueno, entender, o sea, primero buscar la solución que yo podía ofrecer al presente inmediato de Venezuela, ¿sabes? Y he tenido la oportunidad de leer a venezolanos a través de blogs, he tenido la oportunidad de leer a venezolanos a través de comentarios de redes sociales, he tenido la oportunidad de hablar con venezolanos en diferentes lugares del mundo, de ver sus reacciones para bien o para mal, y entender que la crisis no solamente va de la educación y de la salud y de la electricidad y de la alimentación, hay una crisis que no estamos atendiendo, que es la crisis del espíritu, y que es algo que notablemente se siente en Venezuela, ¿sabes? Es que queramos aceptarlo o no los venezolanos, pero la realidad es que hay un sentimiento como tenue, y de nostalgia y de desesperanza que no nos puede seguir invadiendo, ¿sabes? Que no nos puede seguir consumiendo y que yo en materia de aportar soluciones también desde mi posición, entiendo que yo no soy político, ¿sabes? Y que todas mis expresiones políticas, a pesar de que haya personas que hayan pensado que yo quería optar por un puesto político en mi país, fueron simplemente porque yo soy un ciudadano también, por encima de ser artista soy un ciudadano venezolano, con los mismos derechos y con los mismos deberes también, nacido y criado en Venezuela hasta los 27 años de edad. Entonces, simplemente me expreso por lo que crea justo o injusto, venga del lado que venga, venga de los capitalistas, venga de los socialistas, venga de los opositores, venga de los chavistas, o de los maduristas, o como quieras llamarlo, de los socialistas, no sé. Yo siempre me expresé libremente, ¿me entiendes? Y ahora me quiero expresar de otra manera porque yo siento que di todo lo que pude dar en la otra expresión y quiero recuperar el espíritu de mi país, ¿sabes? Fíjate, inmediatamente que yo anuncié la gira empezaron un montón de artistas también a querer regresar a Venezuela porque Venezuela siempre fue una plaza increíble para todo el mundo, ¿sabes? El público venezolano es eufórico. Totalmente. Y la música además es terapéutica. Exactamente. Entonces, nada, esa es la intención, ¿sabes? Ir para allá, cantar, que la gente se divierta, goce, sonríe. Me encanta, me fascina. Ok, hablando de divierta cantar, te tengo un reto. A ver. Ya tú lo conoces a él, ¿sí? Él te conoce a ti espectacular. El huevito. El huevito. Tú pensaste el primer reto que ya hicimos hace como un año o más. La última vez solamente cantamos una canción porque me estabas presentando una canción. Pero ahora, como me estás presentando un álbum, yo elegí cuatro canciones. Ok. Y vamos a hacer un pequeño popurrí. Ok. ¿Está bien? Ok. Tú me tienes que seguir la pista. ¿Estás listo? Listo. Báilame, yeah. Con esa boca bésame. Con ese cuerpo arrúpame. Con tus manos siénteme. Sí, la vida es una sola. Y yo solo quiero vivirla contigo. Llegar junto a viejos. Si se escribe un libro de este aventurero. En los temas principales es lo mucho que te quiero porque te quiero. Emborráchate. Así puedes tener una excusa de por qué te guste. El amor eso ya no se usa. Pero ven y entrégate. Embriágate. Que ya se te ve. Que quieres también. Por eso déjalo. Olvídese tonto y vámonos. De ahora en adelante, ignóralo. No pierdas más el tiempo, nena. Que algo mejor te espera. Que ya llegó el momento de los dos. De ahora en adelante, ignóralo. No pierdas más el tiempo, nena. Que algo mejor te espera. Ay, qué buena eres con La Maraquita. Con La Maraquita. Me encanta. Me fascino. Cuéntame, qué momento de tu carrera define este álbum uno. Un momento de mi carrera y de mi vida que son muy parecidos, como de altibajos, de sensaciones y emociones encontradas. Yo creo que hay un contraste muy fuerte. Como te dije al inicio de la entrevista, la multipolaridad. Eso, de un día despertarme con ganas de decir, ya no me importa nada. O sea, cuántas veces le he cantado el amor. ¿Quién le está cantando el amor en este momento? Quiero cantar sobre algo distinto. Y hacer algo distinto. Y después decir, hoy siento que amo. Hoy siento que necesito drenar ese romántico que llevo dentro. Entonces, quiero hacer una balada. Entonces, ah, sí, una balada. O quiero hacer colaboraciones, pero no quiero componer yo sobre la canción. Quiero que sea mi colega que me coache vocalmente, que me diga y yo guiarme por sus técnicas de grabación y guiarme por su recomendación como canción. Entonces, Monalisa de Nicky Jam. ¿Sabes cómo es que es un cambio? Una fusión total de muchas cosas. Nacho, un sueño que te falte por cumplir. Lanzarme en paracaídas. Este sueño se cumple fácil. Bueno, pero todavía me falta. Por algún motivo tengo años queriendo hacerlo y todavía no se me da. Próximos proyectos para lo que queda del 2019 y principios del 2020. Bueno, para lo que queda del 2019, yo creo que le voy a dejar toda la responsabilidad de este álbum que todavía hay mucha comida por delante. Fíjate, ahora tenemos tres videos por ahí que no quisimos lanzar con el álbum porque no queríamos saturar de contenido tampoco. Entonces, ahora vamos a empezar desde el 8 a hacer esos lanzamientos de tres canciones que están dentro del álbum también. Viene mi gira por Venezuela y tengo una fecha intercalada en Guatemala, tengo una fecha intercalada en Colombia. Se vienen cosas muy buenas entonces. Mucho viaje, mucha música. Y ya lo que no hice en mis años anteriores es que lo estamos haciendo con mi nuevo manejo que es organizar el 2020 desde ya. Poder tener ya un escenario bastante claro de cómo va el año que viene. Agenda todo como va. Nacho, un placer haber estado hoy contigo. Te felicito por tu nuevo álbum. Un saludo a todos nuestros amigos del nuevo Gerald. Los invito a que disfruten de mi nuevo álbum 1. Seguramente hay muchas canciones que son para ti y para los que estás sintiendo en este momento. Búscalo, disfrútalo. Es para ti, con cariño.